Los 6 mejores celulares gama alta de LG Puesto número 6 La séptima generación de la serie G de LG LG G7 ThinQ Este celular salió al mercado en el año 2018 Con una de las mejores pantallas a nivel de brillo Una pantalla nada más y nada menos que de 1000 nicks El doble de nicks para esa fecha El G7 trajo consigo para esa fecha Lo que es el Snapdragon 845 y 4 GB de memoria RAM Esta vez LG no cometió el error Que cometió con su hermano menor el LG G6 Implementando lo que es el procesador Snapdragon 821 Para dicha fecha El G7 cuenta con una doble cámara De 16 megapíxeles ambas Una es gran angular y la otra es de ángulo normal Estas cámaras la verdad tienen bastante iluminación En cuanto a la noche se refiere Bueno y en el día también Pero las cámaras son bastante buenas En la parte frontal nosotros montamos con una cámara de 8 megapíxeles También bastante buenas en condiciones que hagan muy buena luminosidad El G7 a nivel de audio es muy poderoso LG usó lo que es la tecnología LG Boombox Haciendo que el teléfono cuando lo ponemos en una mesa Suene bastante alto LG le llama esto como que es una caja de resonancia Que amplifica el sonido Bastante bastante bueno lo que es el Boombox en el LG G7 En conclusión el LG G7 en el año 2021 es bastante recomendable Puesto número 5 El LG G8 El LG G8 es el último celular de la serie G de LG Vio la luz en el año 2019 El aparato cuenta con el Snapdragon 855 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Ampliable mediante una tarjeta micro SD de hasta 2 TB Salió al mercado con el sistema operativo Android 9 Y hoy en día lo tenemos en el sistema operativo Android 11 Este aparato cuenta con una doble cámara en la parte trasera Una de ángulo estándar de 12 megapíxeles Y una de 16 megapíxeles de ángulo amplio La cámara frontal que incorpora a este muchacho Es de 8 megapíxeles de ángulo estándar Con un sensor Z en la parte frontal Con tu LG G8 Puedes mover algunas aplicaciones sin tocar la pantalla A esta tecnología LG la llamó Air Motion Al igual que el G7 El LG G8 cuenta con una pantalla QHD Plus de 6,1 pulgadas Pero esta vez no es IPS Sino que es de tecnología OLED Puedes reproducir sonido por su pantalla A esta tecnología LG la llamó LG Sound OLED En el puesto número 4 tenemos al LG V40 La cuarta entrega de la potente serie VDLG El V40 con su potente 5 cámaras Con un diseño muy refinado y muy ligero Igual que su hermano antecesor LG V30 Con dos cámaras frontales Una de 5 megapíxeles de ángulo amplio Y otra de 8 megapíxeles de ángulo estándar 12 megapíxeles de un telefoto en la parte trasera 16 megapíxeles Y un ángulo estándar de 12 megapíxeles El LG V40 Contiene lo que es el procesador Snapdragon 845 6 GB de memoria RAM Y una pantalla de 6,4 pulgadas De tecnología OLED La verdad bastante buena Con un sensor de huellas implementado En la parte trasera Igual que los celulares mencionados en este video anteriormente El LG V40 es un celular de la guerra El LG V40 cuenta con lo que es la resistencia militar 810G Este muchacho es a prueba de agua Igual que los teléfonos mencionados anteriormente Pero con algunas características Como el Quad DAC El audio por medio de audífonos Es una exquisiteza a la hora de nosotros Enchufar lo que es el Jack de 3.5 En nuestro LG V40 La serie V de LG Está dedicada a lo que es el video Y es por eso Que el LG V40 Arrastra lo que son los modos profesionales De sus antecesores Tanto del LG V10 LG V20 LG V30 El LG V40 Tiene todos esos modos Y nosotros podemos jugar con todo eso El LG V40 Está más dedicado a esa persona Que le encanta crear contenido Como en mi caso Yo hago video para YouTube Y cuento con mis celulares de la serie V de LG Tanto el LG V40 Como el LG V60 Con el modo profesional de video y de foto de LG Nosotros podemos jugar con lo que es el balance de blanco El ISO El enfoque Y mucho más El V40 Totalmente recomendable En el año 2021 En el puesto número 3 Tenemos el LG Velvet El Velvet Un celular con un elegante diseño De gama media premium El LG Velvet Con curvas en los bordes de su pantalla Es el primer celular de LG En tener estas características Curvas en la pantalla Y curvas también en la parte trasera El Velvet cuenta con 3 cámaras en la parte trasera En forma de gotas de agua Haciendo un diseño más limpio en la parte trasera Con tecnología 5G El LG Velvet cuenta con 2 procesadores O sea con 2 versiones Una versión con el Snapdragon 845 Y otra versión con lo que es el Snapdragon 865 5G Con 128 GB de almacenamiento internos Y 6 GB de memoria RAM Con una cámara principal de 48 megapíxeles Una cámara secundaria gran angular de 8 megapíxeles Y una tercera cámara de 5 megapíxeles Que hace la función de boquete Este aparato cuenta con una batería De 4300 mil amperes Con una pantalla de 6,8 pulgadas De tecnología OLED Esta pantalla es Full HD Plus Esta pantalla LG la llama LG Cinema Full Vision Display El Velvet cuenta con altavoces estéreo Es compatible con la LG Dual Screen Para los que no saben que eso Es que el teléfono tiene una carcasa Que se convierte en una doble pantalla Además de eso Tenemos resistencia militar 810G Y tenemos resistencia al agua IP68 En el puesto número 2 El LG V50 La quinta serie de la serie V de LG El muchacho que trajo por primera vez La doble pantalla La dual screen También el primer celular 5G del mundo LG V50 Este muchacho es calcado a su hermano anterior El LG V40 En cuanto a que cuentan prácticamente con el mismo diseño Salvo que algunas cositas pequeñas lo diferencian Como las cámaras por debajo del cristal en la parte trasera Una batería más grande de 5000 mil amperes Que hace que el teléfono sea un poquito más grueso La implementación del 5G y de la dual screen El Snapdragon 855 128 GB de almacenamiento Y 6 GB de memoria RAM Puesto número 1 Corresponde a la sexta generación de la serie V de LG El último hijo de LG El que heredó el trono LG V60 Team Q El último flashing de LG para el año 2020 Llegó con una pantalla Full HD Plus De 6,8 pulgadas de tecnología P-OLED Potenciado con el procesador Snapdragon 865 Junto a 8 GB de memoria RAM Y 128 o 256 GB de almacenamiento interno El V60 cuenta con 3 cámaras en la parte trasera Una de 64 megapíxeles de ángulo normal Una de 13 megapíxeles Y un sensor TOF 3D con estabilización óptica de imagen Mientras que la cámara selfie del LG V60 Es de 10 megapíxeles El V60 Team Q 5G Completa sus características con una batería bastante grande 5000 mil amperes Con soporte a carga rápida Esta vez el lector que teníamos en la parte trasera En las otras demás series anteriores Al LG V60 Ahora pasa a la parte frontal Debajo de la pantalla El celular cuenta con parlantes estéreos Con sonido Hi-Fi El teléfono cuenta con carácter Y P-68 Y conectividad 5G Y se conecta con Android 10 Ahora al momento está recibiendo Android 11 El V60 es compatible con la dual screen Igual que su hermano menor El LG V50 Y también igual que el LG Velvet Así que mi nombre es David Hernández De piloto Android Espero que este video te haya gustado Así que déjame aquí debajo Que celular de la serie V o G De LG te vas a comprar Y si no es así O sea y si ya tienes uno Pues déjalo aquí debajo En los comentarios Hasta la vista Baby I'll be back